Hola amigos y amigos de PortBand, estoy con Martín Pedernera de Mustaf Punk, querido ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿todo bien? Bien, todo tranquilo. Contame un poco, porque sé que la banda está cumpliendo 10 años y va a tocar el viernes 6 de diciembre en Niceto, una fecha que promete un montón. Quiero saber cómo se están preparando y qué sorpresitas tienen pensadas. Y estamos ensayando sobre todo porque ya estamos cerca, es la última fecha de este año que se cumplen 10 años de la banda y ahí en Niceto que la verdad nos gusta tocar siempre, se escucha lindo, estamos muy acostumbrados ahí al lugar, nos encanta. Y la idea es volver a tocar con la banda grande, que hace bastante que no lo hacíamos, que tendríamos a tener, digamos, somos un quinteto de rock o de música tipo rock al menos. Bien. Y sumamos los vientos, teclas, viene percu y se arma ya toda una cosa un poco más quilombera. ¿Cuántos van a ser? Que llamamos la banda grande. Y somos nosotros 5, 3 vientos, un percusionista y un tecladista. Y después algún invitado por ahí también que aparezca. Pero ahí son los invitados, nosotros tenemos ciertos invitados que son amigos nuestros y decimos, che, nosotros tocamos otra cosa. Y después viste que también tiene un laburo, tiene otra. Entonces el que viene, viene y no es que no adelantamos de misteriosos, sino de que tenemos amigos poco responsables. Depende de la circunstancia. Y ahora contame, 10 años de una banda es un montón, más en las épocas que corren. ¿Cuál fue el secreto para mantener a Mustafán unido todo este tiempo? Yo creo que trabajar en democracia. Bueno, nosotros, toda decisión que se toma se vota. Digamos, se habla, cada uno habla, dice lo que se opina, desde venir a hacer una nota hasta tocar en donde sea. Se habla, cada uno da su opinión de lo que le parece, de todo, de si es bueno para la banda, si no es bueno para la banda, si le gusta, si no le gusta, si le parece bien, si le parece mal. Se levantan las manitos, y lo que la mayoría dice, se hace, y los demás acompañan como funciona una democracia. Ahí va, el Congreso de Mustafán. Sí, y somos amigos, aparte de nada, y nos conocemos de chicos, y nos queremos mucho, y primero está eso. Y la verdad es que nadie sabe cómo se hace esto de nosotros, nunca tuvimos un ejemplo de nada. Todos lo fuimos aprendiendo sobre la marcha con errores y aciertos. Por suerte, con más aciertos que errores siempre, siempre los balances fueron positivos, menos este año, porque la verdad con este gobierno de mierda fue imposible. Pero siempre la banda tuvo un crecimiento positivo hasta fin de año. Se pasó muy rápido, estos 10 años se pasaron muy rápido realmente. Y cómo fue ese paso justamente de lucharla desde la autogestión y un montón más, así como ir buscando lugares para tocar, sacar el disco, el esfuerzo, conseguir la guita. ¿Qué es lo que aprendieron en todos estos años justamente más en ese plan autogestivo, digamos? El no tener una gran compañía que te banque en ese plan. Y hay que ser organizado, hay que ser organizado, tomárselo profesionalmente desde el minuto uno, no desde que te pudiste comprar la guitarra que querés, sino que, no sé si es así. Nosotros quisimos hacer esto desde que empezamos y queremos vivir de esto siempre y eso nos apasiona. Y, por ejemplo, no sé, técnicamente nosotros manejamos un fondo de la banda, la que va a ser Tablete, tratamos de reinvertirlo y de tratar de aprender a hacer cosas nuevas. En un momento era hacer volantes para salir a repartir y hoy es ponerle 200 mangos a Facebook para poder promocionar una fecha, ponerle por decirte. Y después, yo creo que buscar los lugares para tocar, tocar es lo principal, tocar. Y empezamos, como calculo, cualquier banda empieza, va al bar que tiene la ciudad, le pregunta cómo es, vende esa entrada, va a tu familia y de repente viene más gente y empieza a hacer cosas. Siempre nos gustó arriesgar bastante y hacer un poco más de lo que incluso es de lo que podemos, ¿no? Y apoyarnos en gente que sabe más y aspirar a hacer cosas grosas y después, bueno, que salga lo que tenga que salir. Jugártela y apostar a... Sí, a aprender a hacerlo, como te digo, aprender a hacerlo. No somos mucho de delegar, por eso también nosotros los discos los grabamos nosotros. El arte de etapa los hace Flavia, que es una compañera nuestra de colegio. Acá está Nacho, que es manager que se sentaba conmigo en el colegio. Entonces, laburamos así, se dio, el grupo de trabajo que se armó está bueno, nosotros estamos contentos. Pero a la vez nos cuesta mucho delegar, por lo tanto hay cosas en las que por ahí sabemos que técnicamente se podría mejorar, pero en la teoría, en la práctica. Por darte un ejemplo, el segundo disco lo grabamos en Romaphonic, fue la primera experiencia que fuimos a ir a un estudio. Y por una cuestión económica lo grabás en dos días y tomás malas decisiones porque tenés aparatos que no conocés, que viste por ahí un montón cómo funcionan, pero con otros, con Slash. Total. Y entonces Slash toca de otra forma y bueno, entonces como que este último disco culo lo laburamos de nuevo en nuestra sala como fue el primero. Fuimos invirtiendo esa plata que por ahí uno junta en el estudio en comprarse una cosa como la gente o dos, y aprender a usarla bien y poner el redoblante 20 millones de forma y cambiar y a nosotros nos gusta hacerlo de esa manera. Si podés darte un laburo más de preproducción para hacerlo bien y necesariamente gastar un montón. Digamos, para decirlo así, si el crecimiento de una banda te lo va a dar la economía, nosotros esa posibilidad no la teníamos. Entonces optamos por lo otro que es laburar todo con lo que teníamos. El primer disco lo grabamos literalmente googleando cómo se microfonía un bombo. Entonces, y bueno, ahí estamos. Buenísimo. Y contame ahora, ya que hablabas de la democracia que hay en la banda, ¿cómo llevan eso a la hora de la composición de los temas? ¿Cómo surgen las canciones? Si hay alguna voz capaz que pese más o alguien que lleva una idea desarrollada a los otros proponen, ¿o surge todo desde el vamos? De las canciones, puramente hablando de hacer un tema, por lo general zapando en las primeras épocas más que nada, después se empezó a incorporar más, por ahí alguien traiga una base. Muy raro es que alguien traiga la canción, que alguien venga con una canción. Si el turco dice tengo esta base y es una base, no tienen ni... O por ahí a veces sí, te viene con esto, tengo un estribo, pero después lo cambiamos, nos permitimos opinar todos sobre el instrumento de todos, sabiendo que cada uno toca lo que tiene que tocar y va a decidir, ¿no es cierto? Pero no, tratamos de aportar esas ideas en todos, nos grabamos, eso para nosotros es clave, tenemos el estudio ahí, por eso digo que ese pequeño crecimiento de ir invirtiendo, invirtiendo, también genera eso, nosotros todos los ensayos si queremos los podemos grabar y en una muy buena calidad. Ok. De poder después maquetear y cortar acá y poner y por ahí tener un buen sonido de maqueta, de ensayo. Y eso para la verdad está bueno, guardamos todo, de repente, uy, ¿te acordás ese tema? Sí. Acá, pongámoslo acá en este estribillo que nos falta, ¿viste? Usamos mucho grabar para eso. Y después sí le damos ya el momento de grabar y eso, el turco, el violero, es el que más se ocupa, que es el que labura su estudio ahí y graba. Él y Carlos Nolan, que es nuestro sonidista, son los que técnicamente se encargan después de la grabación, que ahí sí nos sometemos a sus decisiones. Entonces opinábamos todo, pero quiero decir, lo que sé, están horas ahí mezclando y haciendo cosas con ellos, después vamos, escuchábamos, nos muestran, opinábamos, vuelven a laburar ellos. Pero al momento de los temas ahí hacemos entre todos. Y hace poco lanzaron un video que para el tema Yogurt, que curiosamente no es del último disco, sino del anterior. Sí. Y quería saber, o sea, por qué la decisión de sacar un video de este tema, que capaz es un poco viejo, ponerle comillas, y cómo hicieron el proceso de grabación, porque el video está buenísimo y también cuenta una historia muy adiquentemente en una. Y básicamente eso, tenía una buena historia. Fue raro decidirlo al principio, también a nosotros nos parecía raro decirlo, sí, uno del disco viejo. Pero es un tema que le gusta mucho, por lo menos a la gente, ¿viste? Siendo que por ahí no es el tema más Mustafank, para el que conoce la banda. Pero a la vez tenía una historia para contar, ¿viste? Que por ahí otros temas son más que no, se sabe bien la letra, por lo general ese tenía una historia para contar. Podía ser algo divertido, con un poco de humor también a la vez, a pesar de que se toma como un tema de amor. Y bueno, nos propusimos hacer el video, hacer un videoclip que nunca habíamos hecho, porque siempre nosotros grabamos, somos, como te digo, grabamos todo, cuando tomamos vivo nos grabamos todo, o si podemos filmar, filmamos todo, más allá de que después nos salga. Sí, suben muchas sesiones en vivo. Claro, tenemos mucho, por ahí solemos subir también en vivo de la presentación, hace poco subimos unos en vivo de la presentación del primer disco, nunca habíamos subido. Es como que en la obra en general, si bien vamos sacando cosas nuevas, para nosotros es integral y tiene todo el mismo peso y nos gustan todos los temas de la misma manera, entonces es igual de importante sacar el video de un tema como yo voy. Y es eso, tienes un tema que por ahí ya sabemos que tiene cierto gusto, ¿entendés? Y se merecía tener un videíto. Y es buenísimo, está buenísimo el resultado, así que bien ahí. Muchas gracias para Mariano y para Joaquín, en realidad ahí el agradecimiento que... Y qué es lo que se viene a futuro más allá de este show del 6 de diciembre, qué es lo que sigue, tienen pensado grabar algo nuevo, lanzar, ¿en qué andan? Y sí, ahora de lo que queda, bueno, 6 de diciembre en Iseto, de fecha es eso, y el 24 de febrero vamos a estar en el Varadero, en el festival, el día que estás Cape, banda que he escuchado en mi adolescencia, así que estoy muy contento. Es un gustito. Y en cuanto a composición y temas nuevos. Y eso también, sí, estamos metidos, la idea es, nosotros nos ponemos plazos que después puede ser que no se cumplan, porque si no nos metemos un dedito en el orto a veces no pasan las cosas. Entonces nos propusimos hasta enero tratar de hacer temas, la mayor cantidad de temas, ya tenemos bastantes hechos, estamos más que nada, ahora paramos para ensayar lo de Iniceto, pero veníamos laburando mucho eso, a la vez laburando el arte y todo, como te digo, nosotros somos acostumbrados a la vieja escuela de sacar un disco así cuadradito, que lo pones con el CD, pero bueno, queremos hacer otra cosa distinta, más apuntada a las redes, estamos tratando de hablar con mucha gente de todo tipo, de diseñadores, de gente más metida en la movida multimedia, digamos, para hacer algo nuevo. Y tratá de sacarlo en marzo, así que hasta enero tendremos, compondremos temas, nos sentaremos y ponemos, che, ¿está el disco? Si está, en marzo te digo, che, men, hazme una nota que tengo un disco nuevo, y si no, bueno, cuando esté. Perfecto, bueno, buenísimo. Para ir cerrando, quiero saber si hay alguna anécdota que te acuerdes de estos 10 años, que así, algún show, alguna movida, algo que te acuerdes que digas, esta es la anécdota de Mustafank, por lo menos para vos. Me ven a casa una que no es de un show, pero no sé por qué se me vino cuando me lo mencionaste, que es que una vez estábamos tocando en Santa Fe, o en Paraná, no me acuerdo, pero viste, están a 30 kilómetros de una distancia, y hay un puente, y teníamos que ir a donde dormíamos, salimos a tocar muy borrachos, pero muy tarde, muy cansados, y empezamos a andar, empezamos a andar, cruzamos un puente, cruzamos un puente, y de repente estábamos en la otra ciudad, donde no teníamos que estar, y no había, en el medio de la ruta, y no había para volver, y tuvimos que volver, no me acuerdo bien cómo llegamos, pero llegamos a un lugar que tenía una pileta, vos te acordás, tenía una pileta tipo medio caliente, y fue genial, llegamos todos cansados, puteando a habernos perdido, cansados, a una pileta, fue sufrir, y después estar metido así en un agua calentita así hermosa, eso fue precioso, y al otro día, el turco, porque en esa época el turco manejaba todo el tiempo, se tuvo que andar temprano, ir a arreglar una rueda pinchada de alguien que nos fue a ver, llegamos a Buenos Aires, se bajó del auto, cerró el portazo y dijo, yo no manejo nunca más, y de ahí empezamos a viajar en el camionete. Ahí va, ese fue el cambio de rumbo para el turco. Exactamente. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos el 6 de diciembre en Niceto, invitamos a todos y a todas a que vayan. Sí, por favor, que se acerquen la última este año con la banda grande, que no suele pasar seguido, así que espero que lo aprovechen. Buenísimo. Pasó entonces Mustafank por Portband, los invitamos a seguirlos. Esta y muchas más noticias las encontrás todos los días en portband.com y seguinos en nuestras redes sociales.